El almohamiento viene aquí, lo único que tenemos que hacer es abrir, vamos a abrir y vamos a sacar. Entonces, esto de aquí, lo que vamos a hacer, vamos a licuarlo, vamos a licuarlo. ¿Lo vamos a usar? ¿No? ¿Lo colamos? ¿Sin colar? ¿Ah? ¿Sin colar? ¿Sin colar? ¿Sin colar? ¿Sin colar? ¿Ya? Entonces ya tenemos. Entonces vamos a licuarlo. Si fuera harina pastelera, harina preparada, es igual. Solamente ustedes fíjense, hay dos tipos de harina. Yo les dije aquí, vamos a hacer ¿no? y vamos a ver cómo se hace, cómo se trabaja así, entonces vamos a poner aquí la harina, vamos a poner un primer huevo y vamos simplemente a trabajar, vamos a trabajar primero con una espátula adentro, entonces lo que vamos a hacer es, cremar, como yo le decía, el método que estamos haciendo es sin batidores, cómo puedo hacerla sin batidores, entonces pongo la mantequilla, pongo el azúcar y después pongo el huevo, cuando veo que ya está más suelta, puedo utilizar el batidor de globos, ya, entonces el batidor de globos simplemente, me va a ayudar a cremar, entonces ya después usamos el segundo huevo y llegar así hasta el cuarto huevo, pero podemos alternar con un poquito de la harina, bien cremado, entonces vamos a empezar a alternar harina, también lo vamos a hacer en cinco tiempos, este es el primer tiempo de la harina, que desaparece toda la harina, tiene que desaparecer toda la harina, cuando desaparezco toda la harina, ahí voy agregando, ¿no? el jugo de agua y manto que le hemos batido completamente, no? estamos haciendo puros, ¿no? ¿o le hemos puesto agua, que diga? no, 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 ya no, no, entonces vamos a poner aquí harina, y vamos a seguir, acá por ejemplo, yo le pondría esencia de frontero solamente de leche comenzada o también le podría poner esencia de maineña, Vamos a vaciar en el molde previamente, en el fondo que le he puesto, papel, manteca. Para decorar, vamos a usar el azúcar impropable del pepello. Vamos a poner aquí y... El que queda, el que hemos hecho con agua y mantos. Entonces le hemos puesto azúcar impropable del pepello, ¿no? Lo coloreamos con azúcar y si ustedes pudimos decorar con los mismos, ¿no? Con la misma fruta de agua y mantos que también le llaman capulí. Este es el que está representando a lo que es la sierra, ¿sí?